Que se sepa Gracias. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Watch the skies. The sky. Wait for the cause. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Stop. I'm going to win. ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, vamos a ver ahora, vamos para allá. Ten la marca. Pero ven acá. Hola, no subas, estás solo. Hay uno en el heli, hola. Lo maté, lo maté el del heli. ¿Diablo, dios mío, coño? Buena, mani. ¿Y dónde están los cuerpos de esa gente, vela? ¿Eh? Abajo y arriba. UAV, UAV. ¿Y los cuerpos de los pendejos? UAV, 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 UAV. U-A-V. ¿No te necesitas este cuerpo? Dígame. ¿Tú compré bien, mani, tíralo? ¿Eh? ¿Era aquí? ¿Era aquí? ¿Está en el lugar? ¿Era aquí? ¿Y tenemos una escuadra que viene a traer a nosotros? ¡Gol de ese vehículo! ¿Cómo es el escuadra? ¿Cómo es el escuadra? ¿Es un ascensor, no? ¿Qué tiene? Vamos a acá. ¿A cuál es el que le vamos a dar por fin? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Era en la vena mía? ¿Ese está arriba? Si ustedes quieren subirle arriba. ¿Dónde yo marqué? ¿Dónde tiene un escuadra? ¿Dónde veo? Bueno, me marcó Freewheel ahí. ¿Dónde está el chavo? Ya, pero me matan el mío, loco. Yo me he hecho gasto un guerrillo, rapaz. ¿Van por ahí? ¡Estamos en shot! ¡Estamos en shot, Colum! Si no mata a ese, ve. Si no mata a ese, coño, mira. Buenísimo, bueno. ¡Milla! Si no mata a ese, coño. ¡Cayó uno, Colum! ¡Oye, Orlando! ¡Estamos en shot! ¿Dónde necesitas? Ya, los llevo la mascarilla, es el ladronazo. Para eso, está allá el tipo. Yo tengo la mascarilla. Yo tengo la mascarilla hace mucho, ¿eh? Pero no hay mascarilla. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Tenemos el dinero! ¡Enemy UAB, all right! ¡Ey hay un escuad que nos viene... ¡Se paró un carro aquí! ¡Se paró un carro aquí! ¡Se paró un carro aquí! ¡No vayan todos! ¡Vuelvo y repito! UAB, tiralo! ¡Friendly UAV, overhead! ¡Ya lo hay! ¡Se me pegan a mí! ¡Be advised! ¡Friendly precision airstrike inbound! ¡Hit! 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 ¡Mani, vete con Mani, vete con Orlando! ¡Vete con... ¡Vete con el Mani, vete con el Mani! ¡Ah, ya te ve, ya te ve! ¡Vamos! 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 ¡Enemy UAV, overhead! ¿Y quién te de a ti, Anderson? ¡No, no! ¡Me dio un... ¡Hani, está aquí para mí! ¡Dale, para atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! El no he matado a una gente, no he matado yo Diablo, nadie se la va a dar freeway ahí, dios mío Déjame yo grabar eso, dios mío Ya que nadie me la da, yo me la voy a dar yo Ok, viene otro, viene otro Está tumbado ahí, está tumbado ahí Mira, se me laqueó esto Hola Hola They'll fight for a chance to re-deploy Your teammate is re-deploying, stand by Your teammate's in the gulag, if they survive they can re-deploy Privado, se puede caer Colum, ta la la de uno, wow Si caen arriba, caen ahí dos gente abajo En el hora, maneja dos gente Pero yo voy para allá de cabeza, eh Ah no, que viene la tormenta En el hora papi, cae Esos dos nos sirven, esos dos nos sirven, que están ahí Mal captura, mal captura Vamos a esperar o porque ellos vienen para acá, yo voy a buscar altura Esta es la madre, por favor Ok Ok Ya lo que hay uno Puedo caer en el horao Puedo caer en el horao Puedo caer en el horao Ah, aquí hay uno en el horao Coño, men Te estás peleando Atrás, figurante, cuidado Ella, man, es un squad contigo ya, papi Yo necesito coger Yo necesito coger Lo tombe a ver, es un bar Yo le disminuyo a ti, por loco, también Te paro, no papi Te paro de otro lado Aquí hay uno Move it up there Van cayendo Move it up there Mane, necesito ayuda aquí, papi No tengo bala No tengo bala No tengo bala Mane, necesito ayuda, papi Wow, men Coño, diablo, men Coño, coño, men Puta madre, men Ya aquí no hay nadie, men Coño, men Como que no hay nadie Como que no hay nadie Y entonces, para que tú necesitaba ayuda Si no hay nadie Ya no están todos muertos, culo, loco A la, a la, a la, a la, a la De este lado, de este lado A la, a la, a la A la, a la A man y que le viene gente Ay, 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 dios mío Yo te lo dié Es el último que queda, loco No me pare Ese tiene que estar dando un cel, el este Aquí hay uno, aquí hay uno que está Separado, separado Yo te lo dié Hermano, ¿qué te haces? Hermano, yo pensé que había parado ahí mismo Vete, mary, vete Hermano, él se va a morir Papi, yo pensé que había salido ahí mismo Que yo vi que tosío, papi ¿Qué hago, mi amor? GG We lost that one, but we'll come back stronger next time Bueno, hablamos mañana Caramba, no sé qué, ya Y tú te vas a comer uno también Voy a comer, papi Si te me dan cinco minutos, yo lo hago No, ya que tú no hiciste nada ahí Tampoco me haja mano, mamá huevo No, yo no, yo no hice nada Mil trescientos de darme Si no maté una gente Pero tú estabas tirando a lo loco ayer No, a lo loco, estabas tirando Oigan Eh, las fotos hablan por sí solas De tú a tú, tú fue con ustedes el día entero Oh, Dios Ahí están las fotos, eh Me dejan saber que yo voy a comer Le pasé la milla en una Si no, no esperes, no estamos hablando de eso Estamos hablando de... Oiga, déjame mandarle otro video Oiga, me estoy bailando Este juego, este juego Diez mil veces muere con las pelotas Dejame un segundo, no esperes Dejame un segundo Espera para atrás Dejame un segundo Oiga, me estoy bailando ¿Qué tal? Me estoy bailando